hola muy buenas tardes a todos y a todas bienvenidos a vuestro canal vuestro canal y hoy voy a empezar con un vídeo es completamente improvisado hablando de tú a tú me apetecía hacer un vídeo sencillo sin editar porque yo creo que para lo que voy a decir tampoco necesitamos mucha edición solo espero que el sonido sea óptimo que se escuche correctamente ya que no tengo un micrófono y estoy grabando en una sala abierta siempre me ha interesado muchísimo este caso de hecho lo he seguido lo he seguido lo he seguido lo he seguido hasta la saciedad mismo he visto el documental de netflix he escuchado todas las entrevistas que han dado a juan ignacio blanco he escuchado todos los programas y he visto todos los programas relacionados con el caso me he leído el libro o sea todo alrededor de este caso lo tengo aquí el que pasa es que es un tema muy peligroso y yo no me quiero pronunciar muchísimo al respecto pero como no estoy viviendo en españa no va a pasar nada en un inicio yo tenía una idea muy clara mi idea era que si 100% juan ignacio blanco poseía las tintas las tintas snuff perdón en su casa a partir del documental que se hizo de netflix creo recordar que fue el pasado junio empecé a dudar empecé a dudar no es que no crea en su palabra yo siempre he creído en su palabra soy una fiel seguidora de su teoría yo creo en su teoría a pies juntillas desde aquí allí donde estés juan ignacio blanco para mí eras un grande falleció ahora unos meses debido a metástasis y para desde aquí quiero mandarle toda mi luz que esté descansando finalmente porque sufrió muchísimo y merece paz y descanso por fin después de que le han hecho la vida negra vamos a ponernos en situación él siempre afirmó que tenía las tintas snuff en su poder que se las entregó el párroco de alcácer a él y a fernando garcía una noche recibieron una llamada a las 11 o 12 de la noche no no recuerdo bien la hora exacta creo que fue sobre alrededor de medianoche ellos se dispusieron a ir a la parroquia para escuchar lo que el párroco tenía que decirles puesto que les había dicho que tenía algo muy importante que decirles y ellos ni cortos ni perezosos se dirigieron a la parroquia de alcácer y tuvieron una conversación privada en esa conversación privada se hicieron entrega de las cintas supuestas cintas snuff donde según palabras de juan ignacio blanco se veía claramente la tortura y el asesinato de las niñas de alcácer qué pasa a partir de allí él dio entrevistas en televisión afirmando que en dicha cinta se veían perfectamente y se diferenciaban perfectamente las caras de las personas que participaron en el ritual al recibir la cinta snuff juan ignacio blanco llevó esa cinta al ministerio del interior que por aquella época contaba con jaime mayor oreja entregó la cinta y los del ministerio del interior le dijeron le dieron su palabra de honor tal como juan ignacio blanco afirmado en varias ocasiones de que se iban a ocupar de el tema juan ignacio blanco estuvo esperando una llamada por parte del ministerio del interior que nunca tuvo lugar sin embargo él insistió unas cuantas veces insistió unas cuantas veces le daban dando largas diciendo no te preocupes te llamamos estamos tratando el tema etcétera pasó el tiempo y juan ignacio blanco fue completamente ignorado por los del ministerio del interior él intuyó que no iban a hacer nada al respecto y a partir de allí las cosas empezaron a empeorar para su vida tras haber dicho los nombres en el programa de televisión los nombres de las personas que él había identificado en el vídeo cinta snuff en ese momento fue su muerte televisiva el final de su carrera no sólo le prohibieron volver a este programa sino que no le dejaban pisar ningún platón de televisión fue condenado fue condenado porque claro había personas que no querían que fueran identificadas fue el declive de la vida tanto profesional como personal de juan ignacio blanco tras decir los nombres de manera pública en la televisión dijo cuatro o cinco nombres pero según él había cuarenta y dos personas perfectamente identificables en el vídeo que él los conocía él conocía sus rostros entonces yo pienso una cosa todo el mundo incluso en esa época le pagaban fortunas a juan ignacio blanco verdaderas fortunas para que hiciera públicas esas cintas él se negó porque eso era una protección para su vida mientras tuviera esas cintas él estaba a salvo pese a que secuestraron a su mujer intentaron asesinarle etcétera pero tener esas cintas era su seguridad para seguir viviendo por eso él nunca quiso vender esas cintas snuff a partir del documental de netflix en junio del 2019 el verano pasado mi idea sobre este asunto empieza a tornarse gris por decirlo de alguna manera porque esa cinta snuff el padre de miriam garcía nunca la vio fernando garcía afirma en el documental que nunca en su vida ha visto esta cinta para mí esto tiene lógica para mí es absolutamente lógico que juan ignacio blanco no quisiera exponer a dicho nivel de sufrimiento al padre de miriam garcía es lógico yo hubiera hecho lo mismo